Bueno pues, muy buenas tardes a todos y espero que lo que vengo a hacer aquí sirva algo para ustedes, bueno, mire mi nombre es Sebastián Merino Santiago, tengo más de 40 años de experiencia de arreglar pescado producto del mar, que es de lo nuestro, del mar mexicano, mire, este pescadito se llama lisa, ese pescado viene, hay también del mar y hay también de laguna, si, este pescado tiene escama, tiene escama nada más que ahorita no tengo herramienta adecuada para quitarle la escama, pero vamos a tratar de quitar con el cuchillo, mire, la cosa es de que vamos a limpiar así, quitándole la escama con el cuchillo y después de todo esto podemos sacar el lomito, el pescado lisa se puede hacer para caldo también y se puede hacer, abrir para mariposa, para asar en la brasa, voy a abrir esta lista para que vean cómo queda, mire, abrí por el lomito, este pescadito y ahorita voy a quitar el víscero que tiene y ya quedó limpio la pancita, mire, así es que queda este pescadito, mire, ya vieron cómo quedó, es para asar y también se puede hacer el filete, quede así, mire. mire, así es que queda el lomito del pescadito este, ya vieron cómo quedó, este pescadito es muy sabroso, todo es cuestión de, se encarga el chef de la cocinada, yo nada más, ahora sí que me encargo de limpiar, ahora esta mojarra, igual, se quita la escama, porque tiene escama. Ah, ya, a ver, vamos a poner esto acá. Esta mojarra es mojarra del mar, no es de laguna ni es de criadero, esta mojarra se llama mojarra rayada del mar, sí, o le dicen trompetera, sí, así se conoce, mire. Esta mojarra, este no se saca filete, este se quita, le escama, se hace, se quita con cuchillo, porque no hay, el escamador, para hacer esto, y, se quita la letita, que es este. Mire, toda esta letita, lo voy a quitar, y ahorita voy a quitar la agalla. Mire, voy a abrir aquí, voy a sacar la agalla. Ahora voy a abrir la pancita, y voy a sacar la víscera. Mire, así quedó, quedó limpiecito. Es todo lo que se le quita, este pescadito. Ahora, nada más ya se raya, se raya así, para que entre la sal, pimienta y yacu. Y ya se le hizo el aceite, calientito. Y ya salió, listo para comer. Sí, bueno. Ahora, vamos con el bagre. Sí, igual, vamos a quitar su aletita, que tiene cada lado. Y ahorita vamos a quitar también la galla que tiene. Quitamos la víscera que tiene. Quitamos el buche que tiene, en la pancita. Y esta que estoy quitando, es la huevita que tiene. Así es su hueva, mire. Son bolitas. Estos son para producción. Mire, aquí está su huevita. Sí. Ahora, voy a hacer trocito. Queda para caldo. Mire, así quedó, pedacito, para caldo. Listo, ya para cocinar. Ahora, este se llama sardina. Que es del mar también, que viene del Pacífico. Este es sardina. Ahorita voy a limpiar también, voy a quitar a la gallita y voy a quitar su víscera que tiene. Es todo lo que se quita. Ya está limpio. Mire. Este nada más se hace frita, al mojo de ajo. Es todo lo que se hace. Como son pescaditos pequeños, esto se coce rápido. Sí. Esto es todo lo que se hace. Pues ahora, este otro es lisa, igual que el que hice primero. Se hace para caldo. Igual se quita la escama y se hace trozo para caldo. Este pescado es muy económico y es muy sabroso. Sigo limpiando para que graben y para la otra ustedes ya lo hacen. Ya sea que en su casa es bien fácil. Miren, esto es lo que le quito a su pancita, que es la víscera. Porque también si no lo quitan bien, se revienta la hiel y se amarga. Si no la saben quitar. Se tiene que quitar bien, bien de la pancita para que no se amargue. Y así tiene que estar bien fresquecito. Hay que saber comprar pescado para que salga bueno. Ahora, voy ahora con el camarón. ¿Por qué dirijo? Este, limpio también el camarón, ¿no? Bueno, miren, aquí tenemos un platito de camarón. Miren, este camarón, si todo se puede hacer en arroz. Y para hacer almojo de ajo, se abre por la espaldita. La voy a abrir así por el lomito para que vean cómo queda. No se dejan. Mire, así quedó. Así se abre. Queda para panizar. Y si quieren, se puede quitar la cascarita. Mire, bien fácil se puede quitar. Mire, así queda. Ya limpiecito. ¿Eh? Muy fácil. Nada es difícil. Miren. Ahora dejé la colita para que se pueda agarrar. Así queda, miren. Es todo lo que se puede hacer. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se debe conocer pescado cuando está fresco? Simplemente revise la galla. Que esté coloradito, rojito. ¿Sí? Así debe de estar. Después de que le limpia, así se queda la pancita con sangre. Que se vea fresquecito. ¿Sí? Igual la lisa. Mire. Así debe de estar. Fresquecito. Esto es lo que tenemos. Nuestro mar. Nuestro mercado. Nuestro producto mexicano. ¿Sí? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el señor Sebastián? ¿El filete cómo se saca? ¿El filete cómo se saca? ¿Del filete cómo se saca? ¿El filete cómo se saca? Sí, miren. Como lo había enseñado primero, de este pescado. Este pescado se puede hacer mariposa para hacer en la brasa. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, se puede hacer filete. Si no quiere, para la brasa. Ahorita le voy a quitar el pellejito este para que quede como lo vea usted. Aquí estoy quitando su pellejito. Ahora estoy quitando el espinita que tiene la punta del lomito. Mire. ¿Ya vio cómo quedó? Pellejito. Y aquí quité esta espina que va aquí. Mire. Es toda la espina que tiene este pescadito. Este pescado también se puede hacer ceviche. La lisa. Porque tiene carne muy suave. Y se coce muy bien con limón. ¿Sí? Y ya se puede hacer este panizado. A como usted lo quiera hacer. ¿Sí? Es al gusto. ¿Sí? Mire. Fácil. ¿Algo más? Ya de cocina sí no sé más, pero es nada más lo básico. Sí. Pues muchas gracias, señor Sebastián, por acompañarnos. Gracias. Y... Bueno, espero que le haya gustado la clase que le di y a ver para cuándo me vuelva a invitarle nuevamente. Gracias. Bueno, pues gracias. 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 Gracias.